Música Y bueno, la verdad que es un privilegio poder representar una firma como Agromec con los años de trayectoria que la avalan y el empuje diario de una empresa más nosotros que la conocemos porque está en nuestro pueblo y la verdad que como te decía, es un privilegio poder representarla porque aparte también son muy buenos implementos y sabemos que cuando vendemos tenemos el respaldo de la empresa de que lo que vendemos sabemos que es una buena maquinaria Hoy trajimos un mixer, es nuevo digamos, le pusieron la modalidad ahora incrementaron la cámara arriba para que el productor pueda ver cómo está yendo un mezclado para que no se tenga que ir bajando o distintas cosas es una comodidad que le agregaron al mixer, sacaron el mixer negro sacaron la desmalezadora y bueno, es un poco lo que trajimos trajimos una desencontrada de 48 platos tiene los discos de 26 pulgadas de 6 milímetros de espesor y bueno, la desmalezadora nueva que es un modelo nuevo es el HD 3000 del ancho de corte de 4 metros nueva digamos y también se puede usar como hileradora tiene las dos chapas allá atrás que se ven que vos lo vas regulando el ancho que vos querés que te largue el pasto Tiene palas cargadoras para tierra tiene la línea de extractoras de grano tiene la línea de embolsadora de granos también tiene una línea muy importante en el mercado que es autodescargable con una tolva nueva de 31 mililitros que acaba de salir también lo que es la línea de carros para semillas SF 22, SF 14 mixer horizontal aparte de vertical también tiene mixer horizontal y bueno, eso es más o menos lo que está trabajando también la línea de desmalezadora articulada de tres cuerpos y bueno, eso es más o menos hoy por hoy Un producto para cada necesidad Un producto para cada necesidad, sí, sí, sí Un producto para cada necesidad